En México matan a periodistas y no pasa nada. Un día vendrán por nosotros y no pasará nada y ese es el peor salto de la violencia contra la prensa, decía Javier Valdés meses antes de su asesinato. Cuando se le preguntaba sobre el aumento de las agresiones contra periodistas, el reportero y escritor ya advertía de la lacerante impunidad que ahora sabemos puede alcanzar niveles críticos. Soy Eli Almanza y este es el día que el crimen organizado cobijado de la impunidad le quitó la vida al periodista, pero también al esposo, al papá y a quien defendió hasta su muerte el derecho a informar. El 15 de mayo de 2017, un grupo de hombres dispararon en 12 ocasiones contra Javier Valdés, a pocas cuadras del semanario Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Tenía 50 años y era considerado uno de los periodistas más críticos en la cobertura del crimen organizado en la entidad. Documentó el trabajo del cártel de Sinaloa y en los últimos años de su vida escribió sobre la disputa entre grupos tras la detención y extradición a Estados Unidos del Chapo Guzmán. Pero no solo eso, también, y más importante, contaba las historias de la gente que vive todos los días en un crudo panorama de violencia. En 2021, un juez condenó a Francisco Picos, alias Elquillo, por el asesinato del periodista. Es el segundo condenado. En 2020, Heriberto Picos aceptó una sentencia de 14 años. Ambos recibían órdenes de Damaso López Serrano, el Minilic. Sin embargo, a cinco años de su asesinato, la justicia a medias no es justicia, asegura Griselda Triana, viuda del periodista. Debemos ponerlo sobre la mesa, debemos ser congruentes y permitir que vengan, en este caso, Damaso López Serrano, puedan ser extraditados a México. Yo no quiero ni me gustaría saber y me dolería mucho saber que este sujeto se pueda convertir en informante para el gobierno de Estados Unidos cuando aquí, en México, pagó por el asesinato de Javier. Javier Valdés estudió sociología, pero entregó su vida al periodismo. Inició su carrera en el Canal 3 a principios de 1990. Posteriormente, ingresó al periódico Noroeste y desde 1998 fue corresponsal del diario La Jornada en la Ciudad de México. En el año 2003, fundó junto con un grupo de periodistas el semanario Río 12, que rápidamente se convirtió en un referente por hablar, como pocos, de los temas relacionados con el narcotráfico. Autor de varios libros por los que fue reconocido a nivel nacional e internacional. En octubre de 2011, el Comité para la Protección de Periodistas le otorgó en Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por su valiente cobertura del narco y ponerles nombre y rostro a las víctimas. Historias que dolía escribir, pero que decía era impostergable contar. Me da mucha tristeza contar las historias y prefiero asumir la tarea que me toca como periodista en lugar de hacerme pendejo y voltearme para otro lado. Ser reportero o reportera en Culiacán es una actividad de riesgo latente. Todos lo saben, lo viven. Pero la muerte de Javier Valdés marca un antes y un después. El mensaje fue contundente para el gremio. A Javier no le van a hacer nada porque es Javier. Si a Javier lo asesinan, o sea, se va a hacer un escándalo internacional. Pasó unas tres semanas, quizás cuatro, y asesinan a Javier. Desde ese momento todos nos sentimos desprotegidos. Es una realidad. Porque si matan a Javier, pues pueden matar a cualquier persona. Marcos Vizcara, reportero en la entidad, cuenta cómo ha mermado la actividad periodística en los últimos años por la inseguridad y por las condiciones de precariedad en la que la mayoría trabaja. La gran mayoría de los pueblos, incluso podría decir que la mitad de los municipios, por lo menos, no tienen reporteros, no hay periodistas. Son estas consideradas zonas silenciadas por organizaciones civiles. Y cuando vemos que existen estas zonas silenciadas y cuando nos acercamos, vemos que realmente existen un montón de historias para contar. Griselda, quien también ejerció el periodismo en Culiacán, coincide en que el miedo se ha apoderado de las coberturas, de la profesión en general, pero incluso llega a colapsar la solidaridad. Es el miedo, que se sienten observados, que se sienten vigilados, que difícilmente ellos hacen una declaración pública porque siempre hay alguien alrededor que les esté escuchando y que los está observando y cuidando cada palabra que ellos sigan. El periodismo hoy en día en Culiacán sobrevive entre la autocensura y la cobertura bajo estrategias y metodologías, para no dejar de hablar del narcotráfico y de las historias de la gente. Es un vaivén de emociones y decisiones de todos los días y de cada hora. Adrián López, director del periódico El Noroeste, comenta que la muerte de Javier tuvo un impacto emocional muy fuerte para todos y fue necesario reflexionar sobre cómo seguir haciendo coberturas. En Noroeste nos creamos una serie de protocolos internos para reaccionar ante las ademisiones, que creo que son como los de todos, pero tienen básicamente dos características. Una es, tienen que ver con qué y cómo cubrimos, por supuesto con cómo publicamos, y luego con cómo prevenimos y reaccionamos ante cualquier tipo de riesgo o agresión. Las primeras tienen que ver con el periodismo que hacemos y las segundas tienen que ver con cómo organizacionalmente absorbemos eso. Destacó que en Culiacán en los últimos años también el narco ha aprendido y evolucionado, ya que se ha identificado por primera vez que los niveles de asesinatos han ido a la baja frente a un aumento considerable de las desapariciones. Especialistas señalan que todo indica que para el narco desaparecer sale más barato que matar. Estas nuevas dinámicas implican nuevos retos para el periodismo. Porque en Sinaloa hay tres desaparecidos diarios y hay dos asesinatos. Entonces algo aprendió el crimen organizado allí, entonces hicimos una investigación que tomó dos años, o sea, para entender eso. Ahora algún tiempo hicimos uno para explicar cómo el narcotráfico sinaloense había migrado más al narcomenudeo local que a la exportación, sin que dejara de existir. Javier Valdés advertía desde entonces que la impunidad era la llave de agresiones contra la libertad de expresión, y en su caso sabía que la muerte podía llegar en cualquier momento. Es algo que se ve más en el norte del país y sí me da mucha tristeza porque matan a alguien y no pasa nada, entonces van a venir por nosotros y nos van a matar y no va a pasar nada. Y eso me parece el peor saldo. De acuerdo con el informe 2021 de artículo 19, negación, en la capital y en el resto de las entidades federativas la violencia es cada vez más común contra los periodistas. En 2021 en Sinaloa se registraron 20 agresiones contra la prensa. El informe también resalta que hoy en día el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras deslegitima y criminaliza a periodistas. Los números son muy terribles, la impunidad sigue siendo igual de grande. El discurso de ya no somos nosotros pues suena a este viejo discurso calderonista del se matan entre ellos. O sea, como si yo no fuera el responsable del Estado y no tuviera ninguna atribución. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que la impunidad termine? El problema sigue siendo que las organizaciones criminales, que los servidores públicos están gozando desde toda la vida de impunidad. Y muchas ocasiones ocurre, como también ocurre en gran parte del país y con la mayoría de los casos de periodistas, quienes más cometen agresiones son precisamente los políticos, son empresarios. Para las y los periodistas de Culiacán, apelar al Ejército y a la militarización de la seguridad pública ha sido la peor estrategia de combate al crimen organizado, pues el Ejército forma parte del problema y se ubica actualmente en la zona gris en la que el narco y la política conviven y que el Estado no está atendiendo. Lamentablemente lo vemos tan cotidiano que no nos espanta. No queremos ver porque no queremos sufrir, porque sufrir es comprometerse y no queremos comprometernos. Hay que volver a encabronarnos, si mis libros y las historias de otros compañeros periodistas ayudan a que nos encabronemos, nos indignemos y salgamos a la calle. ¡Qué bueno! Javier Valdés no solo dejó un vacío en el periodismo de Culiacán y en las personas que ejercen esta profesión en todo el país, en colegas, en amigos. El vacío más grande es también en casa, en el hogar que su familia dejó tras desplazarse, en todos los momentos en los que como esposo y familia siempre hará falta. No vamos a cesar en nuestra demanda por justicia, ¿no? No se lo merecía Javier, no se lo merece ningún periodista que ha sido asesinado por su labor profesional y no nos lo merecemos las familias. Creo que hay que... El mejor reconocimiento que le podemos hacer a Javier y a cada uno de sus colegas es seguir demandando justicia, ¿no? Y el fin de la impunidad. La historia de Javier Valdés es ejemplo de integridad periodística, pero también de la agresión más letal contra la prensa y la libertad de expresión. Y lamentablemente se ha repetido una y otra y otra vez. El año 2022 se ha convertido en el más violento de toda la historia para el gremio frente a un Estado que también, una y otra vez, se niega a reconocer la gravedad del problema. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en México el Estado no manda a matar periodistas. Pero el Estado no es él. Son también cientos de funcionarios, gobernadores, presidentes municipales y legisladores que no están haciendo su trabajo y que acosan a periodistas, militares a cargo de la seguridad pública, que bajo el amparo de un 99% de impunidad, colocan hoy en día a las y los periodistas en un estado de vulnerabilidad nunca antes visto. Tampoco es un problema del pasado, es un problema vivo que confirma que se ha fallado a la promesa de hace tres años de un México en paz, próspero y a favor de los grupos más necesitados. Soy Ale Almanza y esto fue En el día que recordamos a Javier Valdés. ¡Gracias!